Nosotros sí hemos privilegiado, hemos dejado de trabajar la ruta y esto lo que voy a decir tal vez más bien va a terminar siendo que me va a complicar la vida. Nosotros hubiéramos limpiado más rápido el camino si hubiéramos tirado toda la tierra encima y no lo hemos hecho. Yo he estado personalmente desde el primer día ahí y hemos sido totalmente considerados con esa situación. Hemos dejado de trabajar tres días. Hemos ido a votar a un lugar alejado. Hemos hecho mucho por privilegiar esa condición humana. Eso no es correcto. Hay personas que dicen hay desaparecidos. Uno puede decir mi pariente está desaparecido pero nada hace suponer que esté ahí o no esté ahí. Son suposiciones. Nosotros desde el primer día hemos sido muy considerados y vuelvo a decir si nos hubieran dejado trabajar en otras condiciones el camino de pronto ya estaría liberado. Pero no lo hemos hecho. Solo trabajamos unas horas porque las labores de rescate han continuado. Y otra cosa más. Nosotros tenemos previsto acabar relativamente pronto el camino. Ojo, esperemos que las condiciones de presión que ellos ejercen y las condiciones climáticas nos permitan. Después de eso, inclusive vamos a destinar maquinaria para estas labores que ellos consideren que es su derecho. Y lo vamos a hacer. Entonces, no es correcto eso y quiero decir que sí hemos sido sensibles. Hemos parado el trabajo mecánico de habilitar la vía. Y en cuanto nuestra plataforma esté estable, vamos a destinar máquina para hacer ese trabajo. Eso no se puede dejar de lado. Y en eso yo les pido a ustedes no dar curso cuando hay cosas que en lugar de ayudarnos empiezan, digamos, a sensibilizar con cosas que no son las cosas.